Hola amigos, yo soy Felipe. ¿Qué tal chicos? Soy Jackie y les damos la bienvenida a Guías Viajeros Ecuador. El día de hoy nos encontramos en uno de los barrios emblemáticos de la ciudad de Quito, como es el barrio de San Marcos. Nos han invitado a la inauguración de la restauración de su iglesia. De igual manera, vamos a presenciar los eventos culturales que se han preparado por este magno evento y adicionalmente visitaremos algunos estadios de arte y emprendimientos en lo que será una mañana cargada de cultura. ¡Comenzamos! Este video cuenta con el gentil auspicio de Hotel Pachaca, tu mejor opción de hospedaje en la ciudad de Quito, a solo 5 minutos del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Ofrece cómodas habitaciones bien equipadas con baño, jacuzzi, wifi, servicio de restaurante, amplios espacios familiares, vista panorámica del valle que lo rodea y la amabilidad de sus propietarios. Lo mejor de todo es que te recogen en el aeropuerto. Los contactos se encuentran en la descripción. Visítalos. San Marcos fue uno de los primeros barrios en ser establecidos después de la creación de la ciudad española de Quito, convirtiéndose años después en parroquia. Este barrio fue y es cuna de algunas familias que aportaron a la historia, a la cultura, al arte del país y a otras que aún resguardan el diario vivir de un ciudadano quiteño tradicional. Se dice que la plaza de San Marcos muy probablemente fue parte del cementerio parroquial que con el crecimiento de la ciudad pasó a ocupar los terrenos detrás de la iglesia. Este fue cerrado a inicios del siglo XX y era considerado como uno de los seis panteones de la ciudad. En el centro se encuentra una fuente de piedra con una taza dividida en cuatro compartimientos. La construcción de la iglesia del mismo nombre data del año 1597 hasta el año 1684. En sus inicios estuvo a cargo del obispo de Quito, Fray Luis López de Solís, de la Orden de San Agustín, que también fue fundador de la parroquia. Los muros de la iglesia son originales del siglo XVI. Hace cinco años la iglesia sufrió un incendio dañando su altar mayor, razón por la cual hoy se ha inaugurado su restauración completa. Amigos, continuamos aquí en el parque de San Marcos, esperando a que acabe la misa. Como ven, es un evento bastante bonito. En la parte de atrás tenemos mariachis. Y bueno, aquí están viendo esta plaza. Esta es una plaza jardín, ¿no? Típica, tiene su pileta. Por acá tienen flora. Estamos viendo acá lavanda silvestre. Tenemos el famoso lirio africano, que mucha gente lo ubica aquí en Quito. No es un evento ornamental, pero ojo que no es ecuatoriana. Pertenece a una familia que se la conoce como las liliasas. Así es, chicos. Igual en la parte de atrás estamos observando esta arquitectura republicana, más o menos. Esta casa, en la actualidad, es donde se guarda el archivo municipal, ¿no? De Quito. Ahí se guardan muchos documentos de historia en caso de que ustedes deseen investigar un poquito sobre los barrios de Quito. Leyendas, sobre las quebradas. Todo cualquier tema relacionado a la ciudad y al Ecuador lo pueden encontrar aquí. Y aquí, hacia el lado izquierdo, está la clásica pileta que se encuentra casi en la mayoría de plazas y parques de la ciudad de Quito y sobre todo en las parroquias. Siempre la iglesia y junto, frente a la iglesia, siempre va a estar la pileta. Y aquí vemos la gente que ya está esperando. Estamos esperando que culmine la misa. Están todos adentro. Igual la gente del barrio, los vecinos, están reunidos. Así que ya esperamos unos minutitos más para que salgan. Después de la misa de consagración y de velación del nuevo altar, que contó con la presencia del arzobispo de Quito, los vecinos del barrio y visitantes festejaron este suceso de fe y tradición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí vemos. Están tomando la foto las chicas. Chicos, nos acabaron de brindar la tradicional chicha. Esta bebida fermentada de maní. Algo tradicional también del barrio de Quito y de todo el Ecuador. Salud, salud, salud Y que viva San Marco ¡Que viva San Marco! Que nos dé fe y emoción en el corazón Sube cantando, sube bailando Así es otro amor Por tus 40 años ¡Viva San Marco! Chicos, estamos súper divertidos ahorita Ya se terminó la misa, ahorita están haciendo algunas tanzas Y les vamos a mostrar la iglesia vacía Completamente para que puedan observar Qué es lo que restauraron Nos comentaban que hace 5 años atrás Más o menos hubo un incendio Y por esa razón tuvieron que Reconstruir completamente la iglesia Así que ahora les vamos a mostrar Ya estamos solos nosotros A ver, ahorita estamos solitos ¿Ven chicas? Es una iglesia pequeña Atrás nuestra, uno de los mamás De coro, la verdad es que muy muy bonita Muy linda Y aquí les dejamos unas imágenes La iglesia está compuesta por una sola nave alargada Orientada de este oeste Y posee dos accesos Uno frontal y otro lateral en la mitad de la nave Orientada al norte Que da salida a la plaza En el interior de la iglesia Podemos observar algunas obras de alto valor Por su concepción y legado de tradición Como es la pileta de piedra Donde se presume El prócer de la independencia José Mejía de la Iquerica Fue bautizado El conjunto escultórico del Calvario Con Cristo crucificado La Virgen María María Magdalena Y a su apóstol más amado El púlpito Desde donde antiguamente Se predicaban los salmos Y cuya función Al no contar con micrófonos Era la de favorecer La transmisión del sonido Gracias al tornaboz En la parte superior Monogramas Con las letras JHS En muchos de los espacios Y que provienen De latín Jesus hominum salvator O Jesús salvador de hombres Y finalmente El vello retablo barroco Con imágenes Y esculturas religiosas El sagrario actual Fue donado por el Colegio Borja Y queridos amigos A un costado del parque central Nos encontramos Con un teder magnífico Tenemos el gusto Y el agrado De presentarles al señor El buen país Que nos va a comentar De que va Este maravilloso placer Queremos buenos días Bienvenidos a JHS ¿Cómo están JHS de Ecuador? Mucho gusto De recibirles aquí Este es un taller de joyería Que hacemos clases de joyería Para que quiten Apostar por aprender Este oficio Tan bonito Y tradicional De aquí de Quito ¿Cómo es? Si yo deseo venir aquí Aprender de ustedes ¿A qué horarios de atención Tienen? ¿O tienen que comunicarse antes? ¿Cómo es el proceso Para ser parte de aquí De la Puebla? Claro Bueno Ustedes nos pueden visitar Físicamente de aquí Y pasearse por este Ruvado tan lindo De aquí Del centro histórico De San Marcos Entonces Estamos abiertos Todos los días De nueve de la mañana A doce de diez del día Y por la tarde De dos a seis de la tarde O si no se pueden comunicar De mi teléfono 09-82-98-07-64 Y con mucho gusto Yo les puedo atender Les puedo enseñar Los trabajos Que se realizan aquí En la metodología De trabajo Bien chicos Como vean pues Justamente Existen ahorita Personas Que están trabajando Aquí en el teléfono Nos encontramos Aquí con la señora Ana Estrada Coméntanos por favor Señora Ana ¿Qué es lo que está haciendo En este momento usted aquí? Estamos Estoy haciendo Una pulsera Que me encantó Ese modelo Es una hojita Que va más o menos así ¿Sí? Va en el centro Y se da la vuelta Y el terminado Es como una Una bolita Entonces Estamos diseñando Recién la hoja Para empezar A darle forma ¿Y cuánto tiempo Le estaba más bueno De hacer eso? Yo creo que De ser unos Unos cuatro horitas Tal vez Porque como estamos Recién Estoy recién Aprendiendo Entonces ¿Cómo? Ah ya usted es parte De la escuela Del TDR Aquí del muerto Sí, sí Llevo un mes y medio ¿Y qué tal? Me encanta Es Una profesión Muy linda Me gusta muchísimo Y cada que vengo En cada clase Le pongo más ganas Más interés Porque es fantástico Hay muchas cosas Por aprender Y por conocer Sí, Gonzalo También está aquí Trabajando En cambio Coméntenos ¿Qué está haciendo Usted aquí? Preparando Un anillito Haciendo unas soldaduras Para Ya Pasar a otro A otro proceso Que toca Entonces por partes ¿No? ¿Y usted también Es estudiante del TDR? Claro, sí Yo estoy estudiante También ¿Y hace cuánto tiempo Usted ya? Yo llevo unos Tres meses Aquí ¿Qué tal? Sí, muy bien Tenemos un buen maestro Para que Pues de las ganas Que uno le ponga También Qué bueno Qué bueno A ver ¿Deberíamos el anillito? Este es el anillo Ay, qué lindo Ajá Es un anillo Que lleva piedra Y pues todo Es un proceso ¿No? Esto también Que ya está listo Muchas gracias Por mostrarnos Su taller Vamos a continuar Nosotros recorriendo Otras casas Que también han abierto Sus puertas Para que nosotros Podamos visitar Y conocer la historia De ellas Y lo que guardan dentro Chao chicos Ya nos vemos después Ahora nos encontramos En la casa taller Sonia Rosales Donde Sonia Nos mostrará Su maravilloso espacio En esta sala Tengo algunas De mis obras Yo me centro En el universo femenino Y en la espiritualidad Del ser Mi trabajo Es a través De contemplaciones Y meditaciones E interpretaciones De mis propios sueños Yo solamente Vi este Este pecho Y Y después de ver eso Me quedé muy impresionada Y pinté esta obra Lo vi en la oscuridad Esta casa Es muy antigua Tiene más de 100 años De antigüedad Y por lo tanto Tiene mucha memoria Uno siente presencias Y siente vivencias De otro tiempo Esta casa Perteneció A la señora Inés Telvina Naranjo Suárez Y su esposo El mayor Luis Sierra Paredes Cuando ellos murieron Los herederos No se pusieron De acuerdo Y mi papá Compró la casa Con todas Sus pertenencias Con fotografías De los esposos Sierra Con sus cartas Con su ropa Con todo Aquí les puedo mostrar Por ejemplo Un detalle De la señora Inés Telvina Que es este detente ¿Saben lo que son Los detentes? No Los detentes Son una especie De amuletos Espirituales Que usaban Las antiguas Y que solo ponían La ropa interior En el brasier Con un imperdible Eran hechos Por las madres De claustro Por las monjitas Son todos Bordados Y se llaman Detentes Porque atrás dice Detente El corazón De Jesús Está conmigo Así Junto adelante Está el corazón De Jesús Contra las lujas De igual manera Se conservan Artículos antiguos Como cámaras Fotográficas Muñecas Articuladas Con resortes Canuteros Y tinta Que servían Para hacer gala De una exquisita Caligrafía Como se observa En este cuaderno Y una radiola Funcional Con sus discos O LPs Originales En la sala Se pueden observar Partituras musicales Muchos adornos Hechos a mano Y obras de arte En su mayoría Pintadas por Sonia Donde destaca La obra Mestizaje Que muestra Los sellos De puertas De casas E iglesias Antiguas Del Centro Histórico De Quito Mi estimada señora Sonia Muchísimas gracias Por el recorrido La verdad que Les necesitamos Un espacio precioso Y también Les necesitamos Por su arte Algo muy creativo Muy bonito Y que es muy inspirador Por favor Invita a la gente Para que ven Para que ven y le conduzcan Visiten En este lugar Ya Encantada Les espero Aquí en esta casa Que es llena de arte De mis obras Y también Tengo un mercadito De pulgas Que se va a mantener Los sábados Durante todo el año Próximo Les invito A conocer Un barrio precioso Y tradicional De vecindad Que es San Marcos Por favor Síganme En Instagram Como Sonia Rosales Art Y ahí Pueden hacer Su reserva Para abrirles Mis puertas Muchísimas gracias Y ustedes chicos Acompáñenos Porque ahora Nos vamos a trasladar Al Museo Archivos de Arquitectura Ya que en este momento Se está dando Una fea navideña Artesanal Porque ese es otro De los incentivos Que realiza El barrio San Marcos Invitan artistas Artesanos Para mostrar Todo lo que saben hacer Así que Vámonos Para allá Y en este momento Ya estamos ingresando Amigos Al Museo Archivo De Arquitectura Del Ecuador Ya que Nos han comentado Que hay una iniciativa Que se está dando En este lugar Que se la conoce Como El Patio En donde nos comentan Que prestan justamente El Patio De La Casona Para dar voz Y mostrar también El trabajo Que hacen Emprendedores Emprendedoras Y artesanos Entonces Ahorita estamos viendo Que todo tiene Motivos navideños Está la verdad Bastante Bastante lindo Sí Justamente Vimos adornos De vida Muñecos Nos comentaban Que son mujeres Que hacen manualidades Dan cursos Venden Sus productos también Y nada Ahorita estamos aquí Nos vamos a comentar Un poquito Que es lo que estamos haciendo Buenas tardes Mi nombre es Jacqueline Jurado Estoy aquí Para ponerles A las órdenes Mi emprendimiento Es Manitos Inquietas Que trata de captar Todo lo que es El arte manual Nosotros plasmamos Nuestro Nuestros diseños Nuestro arte En diferentes cosas Para que Para el público Para que tenga Una acogida Para el público Hola ¿Cómo están? Mi nombre es María Toro Bueno Junto con Oñequita Trabajamos Estas lindas Estas lindas Artesanías Por ejemplo Trabajamos también En madera Con diferentes técnicas Tratamos siempre De plasmar Bueno Aparte que nos gusta Bastante esto Del diseño Deponemos Nuestros sentimientos Lo que A veces Día a día También Vemos Pasamos Aquí justo Estamos viendo Los productos Vemos que son Algunos navideños Otros decorativos Y algo que a mí Me llamó bastante La atención Es el nombre ¿Por qué Manitos Inquietas? Jacqueline Cuéntanos ¿Por qué el nombre Manitos Inquietas? Oiga Porque mis manitos Son traviesas Bueno Me gusta trabajar De todo Y hacer de todo Tengo 35 años De experiencia En lo que es El arte manual De lo cual He desarrollado Varias técnicas Gracias a Grandes maestros Que han sabido Instruirme Me gusta Modelar En este arte Que se llama Pasta flexible Porcelan y crón Entonces He aprendido Varias técnicas No Ahorita Estamos aquí En el modelado Modelado De figuritas Lindo Y este de aquí Para qué Esto nos llama La atención Es una técnica De copage La técnica Se llama De copage Lo que tratamos De darle Es más originalidad Al trabajo Entonces Plasmamos Como en el fondo Una casita De pájaros Tiene su portita Todo original Su manija Hemos tratado Hemos tratado De darle Con la técnica De stencil Lo que es El ladrillo Las tejas La similitud El fondo Bueno Esto realmente Es una casita Donde aquí Ponemos las funditas Que traemos De supermanji De basura Y por aquí Es un dispensador De fundas Aquí tenemos Regalitos Para la navidad Esta es una Cajita de té Pero la he hecho Con motivo Navideño Esta es una Cajita Es un canastito Realmente Para colocar Caramelitos En vez de una Funda común Y corriente Donde se da Un regalito Hemos hecho Estas canastitas Para los caramelos Es una botella Reciclada Para que vean Lo que se puede hacer Con ella Hemos trabajado Una técnica De decopal Con servilleta Decorativa Y le hemos dado La textura De un crack helado Y ya tenemos Aquí con esto Una lamparita Que nos puede servir Como ven Estimados amigos Pues la creatividad Y el talento Es lo que Más sobra En todo este tipo De espacios Por lo cual Les invitamos Para que en estas fechas Sobre todo navideñas Consuman lo nuestro Y sobre todo Apoyemos a los emprendedores De nuestro país Muchísimas gracias Por su tiempo Y por explicarnos Más que todo De su trabajo Por favor Coméntenos Cómo podemos Contactarnos con usted Cómo se puede contactar La gente Para que adquieran Su recorrido navideño Y aparte Una pregunta más Esto solamente es por navidad O es trabajo constante Es constante Trabajamos en las épocas Siempre tratamos De hacer para el día De la madre Navidad Épocas especiales Entonces siempre Va a haber productos Que vamos a tener A disposición de ustedes Como para regalitos Y decoración del hogar Nos pueden contactar Al número de teléfono 099-819-2220 Así es chicos Dejamos los contactos En la descripción Y aquí les vamos a mostrar Algunas imágenes De las otras manualidades Que están mostrando En este momento Chao Gracias Hola Mi nombre es Micaela Sánchez Para mí es un gusto Dirigirme a ustedes Y contarles Que el MAE El Museo Archivo De Arquitectura No solamente Es un espacio Donde se puede Exhibir Una feria De emprendimientos Sino también Acoge Varios talleres De San Marcos Que en momento De pandemia Se han desarrollado Dentro de casa Este es uno De los talleres Que ha emprendido En este tiempo Donde las casas Se han vuelto Lugares de trabajo Y se llama Baluarte O Baluam Entonces son Lámparas Hechas de madera Y son hechas Artesanalmente Entonces Bienvenidos Que alegría Que puedan estar aquí Que alegría Poder transmitir esto A más personas Gracias Los invitamos A visitar Este emblemático Barrio quiteño Que abre las puertas Al público Para mostrar Su diario vivir Y su cariño Por la ciudad Estamos seguros Que van a quedar Encantados Con sus hermosas Casas coloridas Adornadas con balcones Sus cafeterías Restaurantes Talleres Y museos Aquí van a revivir La historia La cultura Y el arte De Quito Hasta aquí el video Del día de hoy Esperamos que hayan disfrutado Tanto como nosotros Les invitamos A ser parte De esta nueva reactivación Económica barrial Y a fomentar el turismo Déjenos saber En los comentarios Si desean Que realicemos La parte 2 Del barrio San Marcos Ya que nos faltaron Muchísimos lugares Por mostrarles Igual hay muchísimos Talleres Hay muchísimos museos Y gente Bastante interesante Que se ha involucrado Mucho con lo que es La historia De este barrio La historia de Quito Así que Si están interesados Como dijo Daki Los leemos Y sin más amigos Nos despedimos Esperamos que este video Ya haya sido de su agrado Y sobre todo De utilidad Les dejemos los contactos De todas las personas Que han salido en este video En la cajita De la descripción Les mandamos un fuerte abrazo No olviden seguirnos En todas las redes sociales Y recuerden Que con guías Viajeros de Ecuador Conocerán lugares seguros Que seguro disfrutarán Hasta la próxima Chao